Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una, hoy, desde las dos y cuarto hasta las tres de la tarde, para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de Streaming y Podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Hoy es miércoles, 27 de diciembre, y en el día en el que el Consejo de Ministros, ya lo han oído, en el Boletín Informativo Regional ha prorrogado la mayoría de medidas del decreto anticrisis por la guerra de Ucrania, como por ejemplo la gratuidad de los transportes de los billetes para cercanías y media distancia, o también el 50% de descuento en Los Alvias, nosotros, aquí en Vive Castilla y León, vamos a tratar de esclarecer por qué existen en nuestra comunidad más de 12.000 vacantes laborales, en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, donde hay más de 113.000 parados. Porque como explican nuestros compañeros de la agencia ICAL en una información publicada durante estos días de Navidad, la comunidad registró en el tercer trimestre de este año el segundo mayor número de vacantes laborales de su historia, pese a también contar con un gran número de desempleados. Conoceremos después la existencia de un nuevo clúster en Castilla y León. Un clúster, para explicarles, es el grupo de negocios, de empresas y de centros de investigación, y también de instituciones relacionadas con un campo concreto, que se ubican en una zona geográfica determinada, y que se unen para establecer nexos y mejorar su competitividad. En Castilla y León existen varios, los más conocidos son los de automoción, la industria agroalimentaria, el hábitat, pero ahora la comunidad cuenta con otro nuevo, el del hidrógeno, H2CIL, y hoy hablaremos con uno de sus responsables, para que nos explique qué supone este salto para el sector. Viajaremos hasta Palencia, en concreto a la localidad de Marcilla de Campos, puesto que su ayuntamiento ha recibido el premio Fuentes Claras 2023, por una iniciativa desarrollada para favorecer la sostenibilidad y el bienestar en su medio, el rural. Y nos quedaremos en la provincia palentina para felicitar a Quesos Cerrato, una cooperativa de Baltanás que ha sido premiada en el concurso nacional de quesos El Sabor del Origen. Con todo ello llegaremos hasta las 3 de la tarde, en esta, su sintonía, la de Vive Castilla y León. Comenzamos. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Estas navidades, más vida, regálate Vive Radio. 12.067. Ese es el número de vacantes laborales que existen sin cubrir en Castilla y León. La segunda mayor cifra de vacantes de la serie histórica de la comunidad, como explican nuestros compañeros de la agencia ICAL, en una comunidad precisamente que, recordemos, cuenta con más de 113.000 parados. La pregunta, por tanto, es evidente. ¿Cómo es posible que, teniendo más de 110.000 parados, haya más de 12.000 puestos para los que las empresas de Castilla y León no encuentran mano de obra? Bueno, pues para responderla y tratar de desentrañar la situación del mercado laboral en nuestra comunidad, contamos hoy, en la sintonía de Vive Castilla y León, con la secretaria general de la patronal de COE en nuestra comunidad, con Teresa Cetulio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué se produce esta situación? ¿Cómo es posible que haya más de 12.000 vacantes con más de 113.000 parados en la comunidad? Sí, es una situación compleja y bastante curiosa. Hay un desacople enorme entre los puestos que se ofrecen y ahora mismo las personas que están sin encontrar trabajo. Hay varios motivos, Carlos, ahora mismo. Por un lado, hay cambios culturales y sociales que están influyendo mucho en esta situación. La despoblación, el incógnito de las jubilaciones, que es sin relevo generacional, y también la propia definición de las vacantes laborales. Nos hace falta mucha formación en estas nuevas vacantes, estos nuevos empleos que se están generando, y esta es una de las partes de los motivos por los que ahora mismo hay tantos puestos sin cubrir. De hecho, relativo a esta formación, una de las circunstancias a las que se alude para este gap, este pequeño desacople, como hablaba, entre vacantes y puestos de trabajo que están sin cubrir, se habla precisamente de que no existen perfiles profesionales que los cubran. ¿Está creciendo, por tanto, la distancia entre esos perfiles en los que se forman nuestros jóvenes en las universidades y lo que está demandando el mercado? Sí, no solamente las universidades, también la FP es una de las claves que nos van a dar del futuro, para cubrir las vacantes que ahora mismo tenemos. Hay nuevos puestos de trabajo, nuevos perfiles que se están demandando. Hay dos vías importantísimas. Una, la FP. Nosotros apostamos muchísimo por la FP dual, por la incorporación a las prácticas en el puesto de trabajo a través de la formación, porque eso va a hacer que nuestros jóvenes se formen en lo que realmente necesitan las empresas. Y, por otro lado, los perfiles STEM, que están siendo cada vez más demandados y que necesitamos cada vez más perfiles matemáticos, físicos, ingenieros. Y esa es una de las fuentes de formación más importantes ahora mismo. De hecho, uno de los problemas que estamos teniendo también en esta línea de formación de ingenieros, por ejemplo, es los trámites con las homologaciones de personas que vienen de otros países, que sí tienen esa formación, y que el trámite para homologar su titulación es bastante complejo. La agilidad en estos trámites también puede ser una de las vías para que se puedan ir descubriendo estos puestos de trabajo tan específicos. Y que, además, sería una oportunidad para una comunidad como Castilla y León para lograr atraer nueva población procedente de otros países, de países donde, además, los jóvenes se forman en estos perfiles STEM para poder crecer y solucionar de paso ese problema del que hablábamos de la despoblación. Otro factor, precisamente, a los que se alude, como comentábamos ahora con la secretaria general de COE en nuestra comunidad. No sé si los jóvenes, Teresa, prefieren marcharse de nuestra comunidad a otras con más oportunidades, aunque aquí tengan un puesto asegurado. Pues cada vez yo creo que estamos trabajando más para que eso no pase. Debemos trabajar todos en un plan estratégico a futuro, en un plan estratégico de talento, en el que los jóvenes ven aquí realmente oportunidades. Tenemos que dar a conocer también las ventajas que tenemos en Castilla y León, la forma de vida de Castilla y León, que las empresas tienen realmente proyectos interesantes que ofrecer, empleos interesantes que ofrecer, que eso sí que está haciendo así en empresas de Castilla y León, algunas con una productividad y con una inmersión en el mercado nacional e internacional, muy por encima de lo que pensamos. Y creo que tenemos que trabajar mucho, tanto desde, digamos, los empresarios, en valorar la imagen que estamos dando como la administración en un plan de talento que haga ver que Castilla y León es una región con oportunidades, con oportunidades reales de trabajo interesante y de proyectos realmente importantes para nuestros jóvenes. Confían, por tanto, en que esa burbuja de bondades y oportunidades que se vendían desde las macrociudades se vaya pinchando y pueda verse que también en comunidades con ciudades más pequeñas como la nuestra hay oportunidades de crecer laboralmente. Bueno, no sé si es una confianza, pero sí que es un reto de trabajo que tenemos que abordar desde muchas ópticas para que sea una realidad. Y en cuanto a otro tema que hablábamos antes, no sé si precisamente hay un problema tanto de infracualificación como de sobrecualificación, me refiero, infracualificación en cuanto a esa demanda de puestos STEM como sobrecualificación al pedir más puestos desde la formación profesional y menos desde las oportunidades en determinados sectores. Efectivamente hay que hacer un ajuste también entre lo que, como tú me estás diciendo, puede haber una demanda y una sobredemanda o como tú bien lo has explicado. Pero ahora sí yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta son los proyectos que se van a poner en marcha y que se están poniendo en marcha o los perfiles que ahora mismo se están demandando. Hablábamos de los STEM, pero hay muchos otros, con una cualificación diferente que también está sin ocupar. Y, por ejemplo, también otro de los temas que hablábamos antes de las homologaciones de los ingenieros, pero también, por ejemplo, homologaciones de los carnets de conducir, que es algo muy importante que se demanda muchísimo, por ejemplo, en el sector transporte y en el que también hay un vacío y en el que tampoco se encuentran personas para trabajar en este sector y alguna de las cuestiones que se piden es por los carnets de conducir que no están homologados en nuestro país y que personas que vienen de fuera no pueden utilizar. Con lo cual la vertiente es muchísimo más amplia, como ves, Carlos, desde todo tipo de perfiles. Observan si las administraciones trabajan ya en estas homologaciones, por ejemplo, como comentaba ahora de los carnets para el transporte o también de los títulos STEM o incluso de algo que no tiene que ver con el sector privado, pero que afecta mucho al funcionamiento en Castilla y León, como es el de los médicos, el de la sanidad. Pues es algo que nosotros estamos reclamando muchísimo y al que hacemos seguimiento para que esto funcione. Como te decía, no solamente es un tema laboral, sino que afecta realmente a poder hacer esa mejora en nuestra comunidad autónoma. Perfecto. Bueno, pues con esas ideas que nos ha transmitido la secretaria general de la patronal en Castilla y León, de la COE, con Teresa Cetulio, nos quedamos. Hay que hacer una homologación más clara de los títulos, no solo de los universitarios, de los STEM, sino también, por ejemplo, de los carnets para el sector del transporte. Y hay también que hacer un esfuerzo para lograr un plan estratégico del talento en la comunidad con el que se pueda retener muchísimo más de todo el que se genera aquí en Castilla y León y no haya esta diferencia, no haya este desacople del que hablamos entre la cantidad de paro existente en la comunidad, más de 113.000 desempleados en Castilla y León y a la vez 12.000 puestos laborales que quedan sin cubrir. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de Vive de Castilla y León, Teresa. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus géneros, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Ahora, cuando pasan unos segundos de las 2 y 27 de la tarde, vamos a presentarles un nuevo clúster, que como les hemos contado al inicio, son ese grupo de negocios, de empresas, de centros de investigación y de instituciones relacionadas con un campo concreto que se ubican en una zona geográfica determinada y que se unen para establecer nexos y mejorar su competitividad. En Castilla y León contamos con el fácil, por ejemplo, del mundo de la automoción. También con Vitartis, que une a empresas y universidades para lograr la excelencia en el campo agroalimentario. Está AICE, sobre el hábitat eficiente, Biotecil sobre salud, Sibi sobre vida independiente y desde hace apenas una semana, H2CIL, el nuevo clúster regional reconocido como tal por la Junta de Castilla y León, que une a 60 socios de toda la cadena de valor de la producción de hidrógeno. Para contarnos su desarrollo y sus planes para estos próximos meses, ya en 2024, contamos hoy con el gerente de este nuevo ente de empresas e instituciones con el que cuenta nuestra comunidad. Javier Robador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué se busca con este nuevo clúster en Castilla y León? ¿Cuál es el objetivo con el que nace? Bueno, nacemos con un objetivo, claro, aprovechar todas las capacidades que tiene Castilla y León en el ámbito de la generación de energía renovable y ser un referente en el desarrollo del sector del hidrógeno. No solo desde el punto de vista de la generación, sino también para alimentar a nuestra propia industria y también abrir la posibilidad a desarrollar tecnología aquí en la región. Para lograr su catalogación como clúster han tenido que presentar a la Junta un plan estratégico para los próximos cuatro años, si no tengo mal entendido, desde 2024 hasta 2027. ¿En qué consiste? ¿Qué planes hay para el hidrógeno aquí en Castilla y León? Bueno, nosotros hemos establecido dentro del plan estratégico dos fases para estos próximos cuatro años. Una primera fase donde lo que necesitamos es dar un impulso al sector como agrupación, donde tenemos que planificar los modelos energéticos mirando también al hidrógeno, a la posibilidad de poder almacenar energía, a desarrollar proyectos en esta primera fase sobre el papel de movilidad urbana, de logística, incluso de generación de energía térmica, para en una segunda fase poder llevar esos proyectos al territorio. Si bien es cierto que en esta primera fase empezarán a aparecer los primeros proyectos de generación de hidrógeno que ya están incluso en construcción, lo que buscamos es un despliegue masivo para poder contar con todo lo necesario dentro de la cadena de valor aquí en la región. Claro, porque el punto principal de partida de la generación de hidrógeno aquí en Castilla y León ha sido principalmente la provincia de Burgos, pero no sé, Javier, si hay futuro para el hidrógeno en el resto de provincias de la comunidad. Esto es un plan que abarca toda la comunidad. Creo que no hay ninguna provincia que esté al margen del hidrógeno. Por ejemplo, destacar la gran cantidad de proyectos de hidrógeno que hay en Zamora y en Salamanca, la cantidad también de proyectos que se están articulando en el eje Valladolid-Palencia-Burgos enfocados sobre todo en esa alta capacidad de energía eólica que se puede llegar a generar y también en la gran capacidad industrial y en la producción que hay en esas zonas. Provincias, por ejemplo, como Soria con la eólica o inclusive en el caso por ejemplo de Segovia donde está el único fabricante nacional de electrolizadores con tecnología propia o en la provincia de León donde en la zona de Ponferrada Ciudad de la Energía está desarrollando los primeros proyectos también de generación de hidrógeno. Se puede, supongo, Javier, generar ese tipo de relaciones no solo entre todas las empresas y todas las instituciones que están relacionadas con el hidrógeno sino también con esas otras energías renovables que hay en Castilla y León. Ha mencionado ahora la eólica supongo que también la fotovoltaica. Así es. El hidrógeno no deja de ser la evolución natural a las energías renovables que venimos conociendo. Si bien es cierto que hemos hecho un trabajo magnífico a nivel de Castilla y León por sustituir los combustibles fósiles dentro del ámbito de la electricidad ahora nos queda un trabajo mucho más difícil y es sustituir los combustibles fósiles en ámbitos como la movilidad o en los usos industriales. De ahí que no solo miremos a la eólica o a la fotovoltaica sino que nuevas energías como el biogás y la biomasa pueden aportar mucho al sector del hidrógeno. Cabe destacar por ejemplo que el sector de la biomasa en combinación con el sector del hidrógeno pues es el inicio del futuro sector de los combustibles renovables que tanto conocemos los e-fuels o por ejemplo los SAF mecanol etc. Por tanto supongo Javier que el hidrógeno va a ser una fuente importante de energía no solo en Castilla y León sino en España y que la idea es que juegue un papel determinante en la producción energética propia. Claro es la primera vez desde hace muchísimos años donde nosotros podemos ser dueños de nuestro futuro energético algo que ya ocurrió por ejemplo en tiempos del carbón en estos momentos nosotros podemos generar con los recursos que ya tenemos con el suelo con el agua con el viento y con el sol podemos generar un combustible que se pueda manejar de una forma similar a la que manejamos la gasolina el gas natural el gas hoy y también que nos ayude pues a descarbonizar nuestra matriz a la supervivencia de la industria que ya tenemos. Y uno de los factores que demuestran la importancia que está cobrando el hidrógeno en estos últimos tiempos es que por ejemplo el clúster del que nace esta vamos el clúster que parte de la asociación Castellano y Leonesa del hidrógeno apenas tiene un año de existencia pero cuenta ya con 60 entidades adheridas a sus filas ¿cómo se consigue esa implicación? Bueno en primer lugar yo creo que el hidrógeno es un tema que está muy en boga es cierto que el conjunto de los industriales de Castilla y León están muy comprometidos con la descarbonización entonces eso nos ha facilitado en cierta forma el trabajo y también es cierto que el potencial de Castilla y León hace que nosotros como agente como embajador de Castilla y León seamos el objetivo de muchas empresas de fuera de la comunidad es decir a nosotros llegan empresas no solo de otras comunidades autónomas sino de fuera de España buscando la oportunidad de invertir y de posicionarse en esta carrera por un lado tecnológica y por otro lado económica que están suponiendo el sector del hidrógeno ¿está siendo por tanto Castilla y León en este sector pionera? no podríamos hablar de pioneros porque creo que es una carrera en la que todos partimos con las mismas condiciones o partimos en las mismas condiciones y cada uno trata de explotar aquello que tiene lo que sí que tenemos es un potencial mucho mayor que el que pueden tener otras comunidades quizá no somos los primeros en lanzar una iniciativa como esta pero creo que tenemos unas particularidades que nos hacen diferentes al resto nosotros articulamos nuestra actividad a través de unos grupos de trabajo a través de un entorno 100% colaborativo donde cada uno propone y cada uno impulsa en función de sus capacidades y somos una asociación plenamente inclusiva es decir aquí hay lugar para todos aquí se unen desde ayuntamientos a grandes multinacionales desde pymes a grandes grupos industriales y lo que se busca es generar el bien común tanto de la comunidad como de cada uno de los socios y para desarrollar ese potencial y ese bien común hace precisamente este clúster del hidrógeno aquí en Castilla y León esta asociación que ahora va a llevar el nombre de H2CIL y a cuyo responsable a cuyo gerente aquí en la comunidad a Javier Robador le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León muchas gracias Javier muchas gracias Carlos en Vive Radio tienes una cita con Roben Cutsi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo Vive Radio con Roben Cutsi donde vive tu música vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero este año como regalo de navidad la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio decidió precisamente ese día dar a conocer la resolución de los premios autonómicos Fuentes Claras que reconocen la labor de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que ponen en marcha iniciativas para favorecer la sostenibilidad y el bienestar en el medio rural y ese día se enteraron en la localidad de Marcilla de Campos en Palencia que se habían llevado el primer premio de estos galardones dotado con 6.000 euros por su proyecto Tradición Historia y Naturaleza y vamos a conocer qué tal ha caído este premio en este municipio palentino de la mano de su alcalde de Marco Quirce qué tal alcalde buenas tardes muy buenas tardes Carlos qué tal cómo estamos bueno supongo que habrá sido un orgullo recibir este galardón este primer premio de Fuentes Claras que además es una iniciativa que ya tiene una larga tradición en nuestra comunidad sí la verdad que un premio de los premios autonómicos de Fuentes Claras tienen un gran arraigo y se llevan un tiempo dando y para nosotros que un proyecto como el que estamos desarrollando en Marcilla tenga ese premio pues nos indica que el trabajo que estamos haciendo pues vamos por buen camino y en general se ha premiado pues el trabajo hacia el pueblo que estamos desarrollando ¿en qué consiste exactamente este proyecto Marcilla de Campos Tradición Historia y Naturaleza? bueno pues al final como el propio nombre indica es tradición que es lo que estamos intentando mantener y dar a conocer las tradiciones de los pueblos también tanto de culturales como arquitectónicas como de costumbres como y también siempre en un desarrollo sostenible siempre intentando mantener en contacto con la naturaleza y no generar un daño no por este desarrollo que produzcamos del pueblo generar un daño a la naturaleza siempre tener que hacer un sostenimiento del proyecto y pues al final es un proyecto desarrollado por un vecino que se llama Fernando Estebanez que así de a él desarrolló el proyecto y con la aportación de números sostenibles del pueblo y del ayuntamiento por supuesto hemos intentado dar a conocer el pueblo y nuestra finalidad siempre es atraer gente al pueblo que sabemos que es muy difícil que la gente se venga a vivir a los pueblos pero por lo menos que vengan a visitarnos vengan a conocernos nuestra cultura nuestras tradiciones nuestras costumbres y sobre todo a estos niños que tenemos ahora que al final somos urbanitas en mucho caso y que vengan a conocer lo que sus abuelos hacían o como sobrevivían o que hacían para ganarse la vida en su momento pues ya escuchan iniciativas que unen a la vez la tradición de nuestros ancestros de nuestros abuelos de nuestros padres que se desarrollaban en los pueblos de Castilla y León y que todavía en muchos se siguen desarrollando y también unirlo con esa sostenibilidad medioambiental lo comentaba usted alcalde que su municipio apenas tiene 41 habitantes pero no sé si esto es una manera de lograr no solo ese atractivo turístico sino también incluso poder rascar que alguna de las personas que vayan a visitar este proyecto se pueda quedar y se pueda establecer en el pueblo y hacer crecer un poquito más ese censo claro al final mira por ejemplo tenemos un caso de dos personas que han vivido en Madrid y ahora bueno por circunstancias de la vida quieren asentarse en Marcia y montar un negocio de alfarería y para nosotros claro todo lo que sea atraer gente al pueblo y sobre todo en este caso que es gente joven que pueden traer niños que pueden dinamizar el pueblo pues estamos muy contentos y es de lo que se trata el proyecto aparte de esa sostenibilidad ese atractivo que tenga el pueblo que nos permita no solo de fines de semana de vacaciones sino que se pueda vivir aquí se pueda trabajar desde el propio pueblo ya sea en un tipo de negocio u otro con estos dos ejemplos que nos comentaba no sé si precisamente ellos le han dicho que ya empieza a desvanecerse un poco esa burbuja de la que hablábamos anteriormente al inicio del programa de las macro ciudades de que parece que solo allí hay oportunidades y no también en Castilla y León también en ciudades pequeñas y en pueblos pequeños como es el caso de Marcilla de Campos hay oportunidades para desarrollar un negocio y hay oportunidades sobre todo para vivir bien para vivir mejor con esa sostenibilidad entre el medio ambiente y el mundo rural claro por supuesto así sobre todo la calidad de vida que tienes en los pueblos el aire limpio el poco estrés que no tienes atascos las distancias que no son no son grandes a ninguna ciudad por ejemplo Palencia tienes a media hora al final eso sí que siempre es un atractivo y algo que a la gente le está haciendo volver en cierta parte en cierta medida a los pueblos y que el teletrabajo ha ayudado mucho a ciertos pueblos pequeños a ganar población y ciertos oficios que pueden empezar a desarrollarse que han desaparecido como la alfarería el zapatero el carpintero para nosotros es una gran alegría que personas quieran instalarse en nuestro pueblo para intentar desarrollar este proyecto que luego vas al final a comprar una vasija y es que no la encuentras porque es que ya no quedan alfareros vas a reparar un zapato y tienes que comprar uno nuevo porque ya no quedan zapateros pues ya lo escuchan en localidades como Marcia de Campos si todo va bien gracias a estos proyectos a este proyecto premiado en las fuentes claras como es tradición historia y naturaleza van a poder encontrar si todo va bien alfareros y zapateros que puedan cubrir esas necesidades que hemos ido perdiendo la capacidad de tener esos negocios en los pueblos y esperemos que poco a poco se vuelvan a instalar allí agradecemos al alcalde de Marcia de Campos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León muchas gracias Marco muchas gracias a ti Carlos un saludo además de Marcia de Campos que es este municipio con cuyo alcalde hemos hablado los premios fuentes claras de este 2023 reconocieron en la categoría de entidades locales de menos de mil habitantes al municipio salmantino de Miranda de Azán con el segundo premio por su proyecto dinamización sostenible de los tesoros naturales de Azán desde la interpretación participativa y la economía del bien común y también reconocieron a la junta administrativa de Panizares en la burgalesa Merindad de Valdivieso por su iniciativa Panizares Sostenible también recibieron premio en la categoría de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro la asociación Guzmán Renovable que se ubica en la localidad burgalesa de Pedro Sade Duero la asociación cultural Coyalba de Cillorero de Abajo también en Burgos por su proyecto Repuente Limpio y Vivo y la asociación Cuca Cuatro Caminos de El Guijuelo de la Sierra en Salamanca por la iniciativa Festival Cuca Cuatro Caminos enhorabuena a todos ellos desde aquí desde Vive Radio y nosotros ahora volvemos con más temas del día a día de Castilla y León En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad y provincia Vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio es navidad y tenemos premio en Castilla y León otro más en este caso ya a nivel nacional Quesos Cerrato la cooperativa que será ubicada en la localidad Valentina de Baltanás ha sido galardonada con uno de los premios del concurso nacional El Sabor del Origen que reconoció en Asturias a las mejores queserías del Principado y también de otras comunidades especializadas en este producto como son Cantabria Castilla y León País Vasco o Galicia en concreto el queso cerrato alma de oveja viejo ha sido el mejor el queso mejor valorado por el jurado entre todos los quesos de leche de oveja presentados al concurso y para ello y para celebrarlo vamos a hablar con la directora de la fábrica de quesos cerrato como máxima responsable de la consecución de este galardón Raquel Fernández ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola muy buenas tardes Carlos ¿Qué tiene el queso de oveja del cerrato para ser catalogado como el mejor de entre todos los de estas cinco comunidades que hemos mencionado? Bueno pues ¿qué podemos decir de nuestro queso de oveja? Fundamentalmente la materia prima con la que se fabrica es un queso de leche de oveja de la raza churras una raza autóctona de Castilla y León y bueno estamos en un paraje maravilloso de la comarca del cerrato donde tenemos una flora silvestre en la que abundan plantas aromáticas que es con lo que alimentamos al ganado y del cual tenemos nuestra materia prima y por supuesto el cariño de nuestros maestros queseros y de todos nuestros trabajadores No sé si como directora de la fábrica nos puede contar ¿cómo es ese proceso de fabricación de un queso como este cerrato alma de oveja viejo el premiado en este concurso? Bueno nosotros hacemos una fabricación tradicional a pesar de ser una industria que llevamos por más de 55 años elaborando queso en nuestra fábrica tradicionalmente hacíamos el queso de mezcla de leche de vaca y de oveja y bueno actualmente mantenemos esos tipos de queso y además tenemos el queso puro de leche de oveja la tradición no la hemos perdido con nuestras el cuajado en las cubas unas cubas que incluyen todos los ingredientes fundamentales del queso la leche los cuajos los fermentos lácticos en este caso son ingredientes todos ellos naturales y bueno por supuesto la parte más importante es el afinado en nuestras cámaras de maduración esa tradición quizá en la fabricación es el toque secreto para llevarse no solo este premio sino también otros galardones como el World Cheese Award o el premio alimentos de España efectivamente bueno pues pues llevamos unos años en los que bueno todos nuestros nuestros quesos han sido han sido reconocidos en distintos certámenes bueno pues a nivel nacional local y a nivel internacional bueno pues en los World Cheese Awards este año ha sido celebrado los World Cheese Awards en Noruega y también nuestro queso alma de oveja viejo entre otros tres bueno pues ha sido premiado con una medalla ¿no? estamos la verdad es que bueno muy orgullosos supongo que en este caso en este concurso del que hablábamos anteriormente la competencia siendo tan dura como la de Asturias Cantabria Galicia País Vasco que son todas comunidades famosas por sus quesos ¿habrá sido más complicado o cómo fue el concurso en sí? bueno pues el concurso ha tenido una diferencia frente a otros concursos en los que en este caso el jurado era un jurado popular formado por más de de 80 personas y la cata era una cata ciegas donde se cataban bueno pues los cinco quesos de las cinco queserías que habían quedado que habíamos quedado finalistas con lo cual bueno pues ha sido un orgullo porque es un jurado popular ¿no? no es un jurado profesional sino al final dice bueno pues los consumidores que son los que van a comprar nuestros quesos y quienes los van a desgustar y los van a promocionar pues han sido quienes nos han otorgado este galardón ¿no? y entre las cinco empresas finalistas pues tres de ellas seamos con quesos de oveja y bueno pues nosotros hemos sido los premiados en un queso puro de oveja ¿no? estamos muy orgullosos la verdad que sí premiados como no es de otra manera con ese cerrato alma de oveja viejo y comentaba la directora de la fábrica de quesos cerrato Raquel Fernández que es para estar orgullosos y desde luego no puede ser menos por haberlo obtenido además frente a como comentábamos cinco comunidades de las más potentes en la fabricación de estos quesos así que desde aquí nuestra enhorabuena y nuestro máximo reconocimiento por ese galardón y porque se haya reconocido la forma tradicional de fabricar quesos que se lleva aquí a cabo en nuestra tierra en Castilla y León muchísimas gracias a la directora de fabricación de quesos cerrato Raquel Fernández por habernos acompañado y habernos contado cómo fue ese galardón Muchas gracias Carlos Buenas tardes En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive radio Vive radio Es navidad Cuando quedan 11 minutos para las 3 de la tarde Vamos a ir cerrando este espacio de Vive Castilla y León con pura actualidad Y es que esta mañana se ha firmado en Valladolid un protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de la capital Vallisoletana y la Junta de Castilla y León para extender en un plazo de 10 años la red de calor sostenible a toda la ciudad y que supondrá una inversión estimada de 200 millones de euros Un acuerdo que ambas instituciones han calificado como histórico por las ventajas económicas energéticas y medioambientales que supone para la ciudadanía Pero en qué consiste esa red de calor sostenible Se trata de un sistema que abastece de calefacción y agua caliente sanitaria a las viviendas y edificios públicos a través de energía térmica biomasa que es renovable que es sostenible que es autóctona y que responde a las necesidades de transformación energética y medioambiental ya que cumple con el objetivo de convertir a Valladolid en una ciudad climáticamente neutra en el año 2030 y en la firma de este importante protocolo que ha tenido lugar esta mañana en el consistorio de Valladolid ha estado nuestro compañero Daniel González ¿Qué tal Daniel? Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que se ha comprometido exactamente El protocolo ha sido explicado largo y tendido por los dos representantes de las instituciones firmantes Por un lado desde el Ayuntamiento de Valladolid ha estado presente el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero y por parte de la Junta de Castilla y León el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones quien ha destacado que este acuerdo pondrá las bases para hacer de Valladolid la ciudad del país con la red de calor más grande Un protocolo yo creo que es histórico para la ciudad de Valladolid marca un antes y un después de lo que va a significar desde el punto de vista ambiental a nivel europeo en definitiva lo que hemos firmado ese protocolo que hemos firmado ponen las bases los compromisos para hacer de Valladolid la ciudad española con la red de calor más grande e importante que se vaya a construir que se esté construyendo y además con una característica impulsado por una administración pública que es el gobierno de la Junta de Castilla y León la Junta de Castilla y León no existe ningún gobierno autonómico que realice este tipo de actividades ninguno en España es el único gobierno que está embarcado en el fomento de las energías renovables y en el fomento de la sostenibilidad a través de la actuación pública a través de la inversión pública a través de la propia actuación del propio gobierno como promotor de estas infraestructuras un sistema energético que no es exclusivo de Valladolid y que ya funciona en otros puntos de Castilla y León así resumía Quiñones los proyectos que hasta ahora ha impulsado la Junta por hacer una introducción previa a lo que es la red de calor y las fases y los antecedentes esto es lo que lo que hemos hecho hasta ahora la Junta de Castilla y León no es algo que empezamos a hacer ahora tenemos una experiencia donde ya tenemos ahora mismo en trabajo 17 redes de calor sostenible con 40 kilómetros de conducciones 23 proyectos individuales de biomasa una planta de biogás 5 instalaciones solar fotovoltaica que permite una potencia instalada ahora mismo de 65 megavatios ahora mismo con en torno a 110.000 megavatios hora térmicos anuales de generación en lo que ya estamos en lo que ya y esto es a nivel general pero el consejero también ha especificado los municipios concretos en los que se ha impulsado o se va a impulsar la ejecución de esta red de calor sostenible estamos trabajando ahora mismo tenemos en producción participamos las sociedades públicas sumacil en una red de calor que hay en Soria en Aranda de Duero hay otra red de calor hemos inaugurado el presidente de la Junta de Castilla y León esta semana pasada la red de calor de Ponferrada que ya está alimentando edificios públicos en una primera fase en Ponferrada estamos proyectando y ya hay proyectos ya terminados la red de calor de León es una red de calor importante muy relevante con una serie de hibridaciones con hidrógeno etcétera que no se descartan en un futuro próximo tampoco para Valladolid trabajamos también en Medina del Campo trabajamos en Segovia trabajamos en Medina de Río Seco y bueno pues es una parte de esa nómina de ciudades en las que estamos en las que estamos trabajando y es una lista no cerrada sino que está permanentemente abierta una red de calor con la que la Junta de Castilla y León pretende posicionar a la región como referente sustitución de energías fósiles por una energía renovable y más eficiente además de autóctona y que resta la dependencia energética del extranjero todo ello conllevará además numerosas ventajas en diferentes ámbitos que ha expuesto el consejero desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental eliminar chimeneas reducir vertidos deseados a la atmósfera mejorar el estado de nuestros bosques lo que va a permitir luchar mejor contra los incendios y tener más productividad y en cuarto lugar y no es menos importante dar empleo en el medio rural la biomasa es una biomasa extraída de nuestro territorio no deslocalizable autóctona renovable limpia neutra en carbono para las instituciones europeas y que además da empleo en el medio rural de calidad un impacto en el empleo que ya se ha calculado en el caso de la red de calor de Valladolid esta red de calor una vez terminada va a permitir generar no solo 300 empleos en su construcción sino 190 empleos más 50 50 en la generación y en las centrales de calor y otros 190 en la gestión de la biomasa que tiene que alimentar estas redes de calor por lo tanto son 240 empleos estables más los 300 durante la construcción y además del ahorro energético Dani este sistema también supondrá un ahorro en la factura eléctrica para las comunidades de vecinos donde se instale la red de calor si en Valladolid una vez extendida a toda la ciudad se calcula que suministra esta energía alrededor de 60.000 viviendas cuyos propietarios e inquilinos podrán ahorrarse entre el 20 y el 40% en la factura eléctrica todo este trabajo para ampliar la red de calor en la región y en Valladolid pone en relieve según el consejero Quiñones el compromiso medioambiental de la Junta de Castilla y León para convertir a Valladolid en un referente europeo en abastecimiento en energía limpia a pesar subraya de la complejidad y exigencia que supone su implementación y desde luego el compromiso medioambiental de una Valladolid verde que va a ser repito un sello de calidad que no va a tener ninguna ciudad española de este tamaño y que va a colocarse en el paradigma de las ciudades verdes europeas hay unos compromisos muy exigentes para la Junta de Castile de una importante actuación en la preparación de los proyectos en la licitación en la ejecución de las obras en la operación del sistema que es un sistema muy complejo y que va a operar la Junta de Castile y León con toda garantía a través de la empresa pública Somacil y además de Valladolid el objetivo propuesto por la Junta para 2027 es llegar en toda la región a las 30 redes de calor sostenible en funcionamiento con una extensión en tuberías construidas de 190 kilómetros bueno pues muchas gracias por toda esta información a nuestro compañero Daniel González y ahora nos vamos con otro compañero con otro Daniel con Daniel Angulo que nos va a traer la información meteorológica buenas tardes compañero hola muy buenas tardes bueno hoy hemos tenido un amanecer frío ninguna capital se ha salvado de la helada y además han seguido las nieblas en gelantes sobre todo en Valladolid Zamora donde las temperaturas pues estaban bajo cero a ello se unía la niebla y los árboles los coches objetos de la calle aparecían decorados mucho frío al amanecer la mínima ha sido en capitales de provincia la de Burgos capital 5 con 5 ha registrado el aeródromo de Villafría 3 y medio ha registrado el observatorio de Palencia 1 con 6 bajo cero en Zamora 3 con 7 bajo cero ha registrado Salamanca 1 con 2 bajo cero en Ávila casi un grado bajo cero en Segovia 4 con 8 5 bajo cero en Soria y 3 con 7 bajo cero ha registrado León mientras que en Valladolid se ha registrado una mínima de 3 con 6 bajo cero a ello se unía la niebla y la verdad que la sensación era de intenso frío pero hoy como ya advertíamos ayer han ido levantando las nieblas y las que quedan todavía ahora en algunas zonas del sur de León Bazamora norte de Valladolid también van a ir levantando según avance la tarde ¿por qué? pues porque llega viento del suroeste eso va a remover va a entremezclar las distintas masas de aire y va a durar por fin a que levanten las nieblas así que ya nos vamos a liberar de estas nieblas protagonistas en los últimos días a cambio va a ir entrando nubosidad por el oeste una nubosidad que ya se va a hacer más patente sobre todo durante esta tarde en la provincia de León Zamora Salamanca nubes de tipo alto que luego ya por la tarde incluso alcanzarán las provincias del este y esas nubes en la próxima noche lo que van a hacer es evitar las heladas sí que va a haber algunas pero no va a ser tan intensas por cierto que en la pasada noche las mínimas mínimas pues se dieron donde los sitios típicos en la zona de Sanabria 8 con 7 bajo cero ha habido en Poblada Cervantes en Cubillas del Rueda León 7 con 8 bajo cero Cuellar cuyo observatorio suele registrar las temperaturas más bajas 7 bajo cero y Lagunas de Somoza en León también registró hasta 7 bajo cero como digo mañana ya no va a haber heladas vamos a tener nubosidad va a haber lluvias por el oeste en principio débiles por León Zamora también por Palencia que luego ya a mediodía llegarán a Burgos pero y aquí de forma más débil y esas nubes bueno pues lo que van a hacer por una parte evitar las heladas y aparte como va a llegar bien todo el oeste más templado van a hacer que suban las temperaturas mañana por ejemplo en Salamanca pueden llegar hasta los 12 grados 12 grados también en Ávila en Burgos que estos días han estado con temperaturas muy bajas ya van a alcanzar los 10 grados igual que en Segovia Valladolid y Zamora Zamora podría haber algunas nieblas durante la mañana pero también irán levantando y en los días siguientes vamos a tener nubosidad con lluvias sobre todo el viernes que más extensas más importantes pero en general como digo no muy destacadas no generalizadas y esas nubes esa nubosidad lo que nos va a hacer es evitar las heladas de cara ya al fin de año se espera una jornada con más estabilidad volverán las nieblas y el principio del año será de lluvias por la llegada de un frente pero eso lo iremos matizando y detallando en próximos días nada más buenas tardes a todos hasta mañana quedan 30 segundos para las 3 de la tarde se quedan ahora con los servicios informativos de Viverradio y nosotros volvemos mañana ya saben a las 2 y cuarto con más actualidad en nuestra comunidad de Castilla y León sean felices hasta mañana